Perderse por bosques secretos, deliciosas cascadas, playas protegidas, colinas y acantilados, viajar al encuentro de pequeños pueblos marineros y soñadas aldeas de montaña. En el extremo occidental de Asturias, pionera del turismo rural y de la conservación de la etnografía y la artesanía, la reserva de la biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón es un derroche de biodiversidad y tradición. En Río Eo, Oscos y Terras de Burón, todo ha sido creado por arte de agua. Porque el agua es protagonista de este paisaje y de su historia. El agua como caudal de riqueza, como forma de vida. El Cantábrico también parece lucir aquí como en ningún otro sitio. Pueblos marineros como Castropol o Figueras son reductos de paz irrepetibles. Refugio para paseantes y pescadores. Las ostras de Leo son una delicia. En perfecta sintonía, la arquitectura popular conjuga la madera, la piedra y la pizarra con un paisaje sinuoso de valles, montañas, ríos y bosques encantados. Rincones que respiran historia. Senderos que merece la pena recorrer. Osteyshoys y el mazo de Meredo son tesoros etnográficos fabricados por el agua y llenos aún de vida. Escuchar, contemplar y deleitarse. Osgoseo y Terras de Burón cautiva nuestros sentidos. El sitio donde perderse, desconectar y probar nuevas experiencias.